¡Gracias! 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 ...que viene por primera vez, esta ceremonia nosotros la estamos haciendo, organizando junto a la asociación Curiñanco, junto a Nostro Lonco, a Nostro Lamien y Blanquerche. También está con nosotros el presidente de la asociación, Iván Uncatel. Él es el encargado, digamos, de esta ceremonia, que fue uno de los primeros que vino a celebrarla aquí en este lugar. La verdad es que nosotros estamos viviendo hace más de 30 años y siempre lo hacemos con respeto y como puede ser, la forma de expresión, y nuestras raíces nacían por más de 500 años. A mí siempre me ha tocado presentarlos y me pidieron que lo volvieran a hacer. Luego ya esperamos que lleguen las nuevas generaciones y que sigan esta costumbre en donde se junta el pueblo mapuche con el pueblo chileno y por qué no decirlo con otros pueblos que nos vienen a visitar. ¡Viva la ceremonia mapuche! En estos momentos yo les voy a explicar tres palabras en español. ¿Qué se hace? Lo que están haciendo nuestro lonco, nuestro Lamien, nuestro amigo Iván Uncatel, es calentar el cuchul, porque el cuero se estira y eso nos permite expresarse mejor a través de la música. Y luego vienen los chicos que van a ver el baile de la bestruta. Y esto, en estos momentos, le voy a pasar el micrófono a Marta Balón para que él explique en qué consiste la ceremonia, ya que él viene directamente del pueblo mapuche y es el lonco de nuestra asociación, Don Julio Huentinilla. ¡Suscríbete al canal! 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 Escuchale ahí, feula. 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 ¡Gracias! 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 Quiero que queden todos los que están presentes para que tengan un buen año Buena salud Que los que ya partieron lo alegaron ustedes se están quedando con mucha pena, con mucha alegría un día lo recordamos como bien dijeron hay también descendencia recordamos a los que ya partieron a todos ustedes también que tengan mucho amor y mucha fuerza es como cuando un árbol le corta los brazos es cuando un río le corta el río siempre va a buscar algún día el camino que tuvo inicial así que mis representantes van a subir a la cascada donde está su tío que murió el año pasado y en la cultura cuando se muere un hermano uno pasa a ser padre de ese niño que quedó en la lengua nuestra se llama Pedal que es un regalo de Dios cuando el hermano se hace cargo del hijo que quedó sin padre en nuestra cultura mapuche es así nadie queda solo se recibe con mucho cariño con un regalo de Dios y él volvió en Brasil pero su felicidad la estación en la calle hasta Hielco este Hielco tiene mucha gracia y mucha fuerza por los árboles que están acá y por la familia que se reúnen los domingos a degustar su comida su amistad su silencio esta es una ceremonia como les dije muy sencilla pero cuando el corazón y el alma se renueva cada año igual que los árboles que desde el fondo de la raíz se vuelven a mercer como los frutos que vamos a necesitar en verano agradezco la presencia de nuestro bolonco Julio Guentemilla que por años nos ha acompañado a su vestido tiene el tío buen salado del origen Guentemilla que también nos enseñó mucho de nuestras tradiciones recordamos con Olaya que ella llegó desde 14 años acá a la cascada han pasado más de 35 años por lo menos de que nosotros hacemos esta ceremonia sagrada humilde como les digo pero que tiene una riqueza tremenda para recordar a nuestros antepasados y ya partieron vamos a ver para allá en común ¿está bien? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Nuestros hermanos mapuches van a subir a la cascada. Nuestros hermanos mapuches van a subir a la cascada. Nuestros hermanos mapuches van a subir a la cascada. Nuestros hermanos mapuches van a subir a la cascada. Nuestros hermanos mapuches van a subir a la cascada. Nuestros hermanos mapuches van a subir a la cascada. Nuestros hermanos mapuches van a subir a la cascada. Nuestros hermanos mapuches van a subir a la cascada. Sincronización Andrea Oroz ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!